Arano Box y Monaco Hotel presentan título mundial en Villa Carlos Paz. El venezolano Jerny Mostrico Betancourt y el argentino Ayrton Segovia van por el título del mundo juvenil super gallo de la OMB. En otro impactante doble fondo internacional, el peruano David Núñez defiende el sudamericano Super Mosca ante el mendocino Ángel el Diablito Arancibia. Además, el olímpico Brian Arregui y los cordobeses Joaquín el Gladiador Ticera y Nicolás la Esencia Rosales en otra imperdible noche con el mejor boxeo del continente. Sábado 27 de julio a las 21.30, todos al Espacio Mónaco. Invitan Municipalidad de Villa Carlos Paz, Mónaco Hotel y Finta Box.